MENTÍA MENTÍA Cuando te decía que tenía otra y por ti nada sentía Todo fue bajo coraje, eso me pasa cuando no te vendía Con razón me decías ignorante, yo no entendía Y eso me mordía Me levanté moleste, lo dije Con miedo que entre en ti se fije Perdón por ser tan inmadura Si estás lejos me siento insegura Que me gusta pelear, te lo dije Siento que el corazón me lo exige Y por todas mis locuras Hoy lo nuestro se fue a la basura Fue tu culpa Por malas decisiones Aunque esas no fueran las intenciones Fue tu culpa Hubo mil explicaciones Aunque no me quiera ver ni me mencione Fue tu culpa Nuestro mejor momento es terminar Por mi culpa Fue mi culpa No hay excusa, yo la culpa la tengo Desde que te fuiste ya no me vengo Es que pensaba que tú andabas realengo Ahora tengo juguete y no me entretengo Si fue la que falle Sé que me guayé Trabajando y yo pensando que está en la calle Es un problema que tengo yo no la ensayé Y en momentos de silencio nunca me callé Cuando tú tengas ganas me llamas Que yo siempre estoy sin pijama Vuelvo y te repito que yo soy una dama Pero contigo soy bien perra en la cama Fue mi culpa Por malas decisiones Aunque esas no fueran las intenciones Fue mi culpa Hubo mil explicaciones Aunque no me quiera ver ni me mencione Fue mi culpa Nuestro mejor momento es terminar Por tu culpa Fue tu culpa Y eso lo soy yo La culpa es quien la tiene de los dos No me hace falta una explicación Lo sé yo No escuse tu manera No, que yo culpo en mi ceguera Ya no vale lo ruego Y aunque piense en tu cuerpo bebé Si me llamas peleamos otra vez Aquí solo manda tu ego Por eso dime si te bajas O ya no quieres seguirme el juego Yeah O te caerán tus celos de nuevo Fue tu culpa Por malas decisiones Y que esas no fueran tus intenciones Fue tu culpa Hubo mil explicaciones Aunque no me quiera ver ni me mencione Fue tu culpa Y que nuestro mejor momento Terminara por mi culpa Fue tu culpa Amor PINAL RECORDS 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 PINAL RECORDS